... Señoras y señores, muy buenas noches. Una de las noticias que ha centrado la atención de Medio Mundo hoy ha sido la de las elecciones para gobernador en el Estado norteamericano de Luisiana, donde dentro de una hora se cerrarán los colegios electorales. Por el momento se sabe que el índice de participación va a estar en torno al 80%, uno de los más altos de la historia de los Estados Unidos. La votación pone fin a una campaña electoral en la que han resucitado los rencores raciales entre blancos y negros. La campaña ha sido una de las más sucias que se recuerdan, con dos candidatos muy controvertidos, el demócrata Edwin Edwards, que ha sido acusado de corrupción en varias ocasiones, y el... ... ... ... ... ...